La estúpida, la influencer que alcanzó la fama por su personalidad. ¡Ve con Roscuscus preciosa! ¿Dónde está? ¡Llego la mamacita a la cifra! Yo sé que lo has visto en algún videíto que te ha sacado unas cuantas carcajadas, pero si no es así, te lo presento. Él es Daniel Cuervo y cuidad a mis preciosas y mis preciosos. Sí, un creador de contenido de humor que ha logrado darse a conocer como la estúpida en todas las plataformas digitales. Ay, yo lo único que quiero que me partan es el popocho, no el maquillaje. Ay, eso sí jamás en la vida que todo lo dejó. Pero no creas que la fama cae fácilmente del cielo, ojalá, pero no. Daniel ha sabido lo que es estar en lo más bajo para poder llegar a lo más alto. Y eso gracias a su auténtica personalidad. Ay, linda, esto no es de Dios. Ay, qué rastinita. ¡Contrólate, chocho! Cuervo es un colombiano que inició en las redes sociales haciendo videos de recetas. Y como dato te cuento que su apodo de la estúpida fue idea de sus mismos seguidores, porque en ocasiones no detallaba bien los pasos para hacer sus platillos y quedaba como... ¿Qué? Y también porque usaba mucho esta palabra. Hola, estúpidas, bienvenidos a un nuevo video. Desde aquí todo se convirtió en un hobby para él y empezó a grabar todas sus ocurrencias porque su forma de ser es muy atrayente. Así que cuidada, porque ella es la reina de los tacones. ¡Corre, Fores, corre! ¡Corre, Fores! Y créeme que no ha sido tan fácil poder saborear todo lo que se vive para llegar al reconocimiento porque Daniel también ha recibido muchísimas críticas por sus preferencias sexuales. Pero... ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y yo sé que no lo has visto a él solo porque siempre tiene a su gallina la copetona y la lleva a todos lados. Una copetona es ella, una gallina muy apoteósica, muy pirotécnica y muy famosa. Ya que ella vivía con él en la casita donde se crió, que aunque es muy humilde, tiene un valor sentimental muy grande para él. Además, ahí fue donde conocimos a su copetona y ahora es una gallina cotizada, mi amor. Bueno, que es que a la copetona me está diciendo que a ella le encanta encontrarse con las fans así supremamente de escándalo. Sus videos de humor no tienen comparación ya que nos da consejos, tutoriales, nos muestra parte de su día a día y además hace unos retos bastante extremos. Tan solo mira cómo maneja sus tacones. Diría que es mucho mejor que yo, debo aceptarlo. Incluso sacó un tema musical llamado Ponte Tacones. Y créeme que su fama seguirá subiendo cada día más porque se han visto los cambios y claro que para bien, ya que ha tenido que ser constante y perseverante para poder triunfar y así convertirse en la sensación de las redes sociales. A mí me encantan sus videos. Venga a ver, venga a ver la heavy onda. Porque su sencillez, humildad y sobre todo su carisma han hecho que su público siga enganchado con todas las travesuras que hace. Porque la escándala, ¡ay no! Él es auténtico y su personaje como la estúpida le quedó perfecto. Daniel va a seguir conquistando al mundo con sus tacones. Y claro que su copetona... Pero antes de que te vayas, no dudes en compartir con nosotros lo que piensas. ¿Conocías a Daniel Cuervo y a su copetona? ¿Has visto sus videos? Yo soy Jocelyn Sánchez y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!